Hola, hoy les voy a traer la crítica de la película The Carl Comter Es una película que está escrita y dirigida por Paul Schrader Y está protagonizada por Oscar Isaac ¿Qué sirve de esta película? Esta película me encantó La encontré muy muy buena Es una película muy buena e impecable Empezando las valoraciones de la película Quiero partir por la dirección La dirección me encantó La encontré muy muy buena Es una dirección impecable Tanto en la producción de la película Cómo está filmada la película Cómo está armada la película Y cómo está la dirección de actores Cómo filmó la película, me encantó Cómo cuidó cada plano Que cada plano, la estética La estética, los personajes Cómo están encuadrados los planos Muy bueno Cómo grabó la secuencia, filmó la película Muy buena Cómo dirigió a los actores, excelente Muy buena la dirección de actores Cómo los guió, cómo los filmó Todo eso, todo eso, excelente Me gustó sus decisiones a la hora de Encarar la historia de la película Cómo guió la película, cómo desarrolló la película Fue una película que está muy bien desarrollada Excelente Todo eso está muy bien Es una dirección impecable Que me encantó Muy buena la dirección La encontré muy buena Me gustó el ritmo de la película También muy buena La atmósfera de la película También excelente Muy muy buena Excelente la dirección Está impecable Otra cosa que me gustó El guión El guión excelente Es lo mejor de la película Cómo está cortar la historia Excelente Cómo están escritos los personajes Muy bueno Es lo mejor El desarrollo de los personajes También muy bueno La evolución de los personajes Los diálogos son excelentes Las diferentes líneas argumentales Muy bueno Cómo manejó Los momentos Las sorpresas Muy bueno Cómo están escritos los personajes Excelente El desarrollo de los personajes También está muy bien Es un muy buen guión Me encantó La relación entre los personajes Muy buena La química que tienen los personajes También excelente Es un excelente guión A mí el guión me encantó Lo encontré Es muy muy bueno Maravilloso Las actuaciones Las actuaciones De los actores secundarios Muy bien Excelente Está muy bien Actuados los personajes secundarios Lo hacen muy bien Son actuaciones muy empáticas E impecables Pero el que se lleve El peso dramático de la película Y que actúa muy bien Es Oscar Isaac Que hace una gran actuación Maravillosa Me encantó Cómo el tipo Lo que más me gustó Una de las cosas que más me gustó El acento de Oscar Isaac El acento que ocupó En esta película Maravilloso Se nota que hubo Una preparación del actor Para encarar este papel El acento del actor Maravilloso Cómo interpreta Todo el lado psicológico Emocional Muy bueno Cómo encaró El personaje Muy bueno Cómo se mueve Cómo impone Cómo interpreta Excelente Muy bueno La manera de desarrollarse Desenvolverse Cómo Los diálogos Todo eso Muy bueno Es una actuación Muy buena La de Oscar Isaac Maravillosa Para mí De todas las películas Que yo le he visto A Oscar Isaac Es la mejor actuación Que le he visto A este actor Maravillosa Muy bueno Cómo saca A relucir Todo eso Es muy bueno Muy empática Es una actuación Soberbia Es increíble Muy buena Su actuación Como este Ex militar Jugador de póker Y ludópata Muy buena Excelente Me encantó Me gustó Los diferentes El rango Actual De Oscar Isaac Me gustó Me gustó Las diferentes Facetas Dentro Que es un personaje Que tiene muchas Capas Muchas facetas Muchos De jugador de póker El lado Del ex militar Los diferentes Capas Que tiene el personaje Cada capa Oscar Isaac La hace muy bien Cuando cambia De registro También Muy bien Es una actuación Muy buena De Oscar Isaac Me encantó Cómo El hombre Es tan Es tan buena La actuación Que es de esas Actuaciones Magnéticas Que te llevan Que te llevan Y tú Empatizas Desde el primer Minuto Con él Muy buena Las miradas Los microgestos Los gestos Faciales Ya solo por El guión De El guión Y la dirección De Paul Schrader Y la actuación De Oscar Isaac Esta película Es maravillosa Hay que verla Esta película Va a dar que hablar En los premios Oscar Y a Oscar Isaac Lo van a tener Que nominar Porque es una actuación Muy Muy buena Chicos Es una muy buena Película Que tiene Un guión Muy bueno Unas actuaciones Muy buenas Un guión Muy atrapante Una historia Que te atrapa Desde el primer Minuto Muy buena Paul Schrader Se nota En esta película Y demuestra Toda la experiencia Que tiene Dirigiendo Y escribiendo Películas Es una película Que en el festival De Cannes Les fue muy bien Es una película Que la crítica Especializada La está amando La película Si bien El público Como que está Dividido En cuanto a las críticas La crítica Especializada Le está encantando A la película A mi esta película Me encantó Muy buena Y la encuentro Una de las mejores Películas Del año Excelente Es una película Que está pasando Sin pena Ni gloria Pero chicos Si tienen la oportunidad De ver esta película Verla Porque es una película Excelente Impecable Una película Impecable Eso es todo Lo que les quería decir Sobre esta película Es una película Muy muy buena Que tiene una factura Técnica muy buena Factura Actoral De guión Y dirección Impecable Chicos Estoy Haciendo Un canal Que se llama Residencias del terror Por favor Suscríbanse a ese canal El link Se los voy a dejar En la discreción Del video Voy a dejar El link Del canal Secundario Que hice Que hice De terror Por favor Chicos Suscríbanse A ese canal Y suscríbanse A este canal Daniel Cine Porque el 47% De la gente Que ve mis videos No está suscrito Y si ustedes Se suscribieran Me harían un gran favor Chicos Los veremos En el siguiente video Chao Que les vaya bien De terror No está suscrito No está suscrito No está suscrito